Música Cuidado donde está el toro, ahí se fue a la calle, se fue a la calle, vamos a buscar al chacucheño que escapó porque no lo amarró. Ya llegó el Yaxucú. Música Entran a la casa si yo seguro, entran a la casa si, entran a la casa. Música 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 ¡Suscríbete al canal!